y qué pasa amigos de youtube aquí su amigo chico gamer 17 y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y en esta ocasión pues les vengo a traer el primer sorteo para este nuestra comunidad de youtube así es para todos mis fieles y queridos suscriptores por fin se viene este gran sorteo y que vamos a sortear pues el sorteo consiste en tres packs de emotes así es amigos tres de estos packs de emojis de clash royale pueden ser de ustedes totalmente gratis solamente cumpliendo con los requisitos que les estaré dejando a continuación y también que los van a poder consultar en la descripción del vídeo les estaré dejando una página en donde pues se va a llevar básicamente se va a llevar a cabo el sorteo en esta página pues van a encontrar tres requisitos en los que ustedes van a dar clic y automáticamente los va a redireccionar a mi twitter y de allí pues van a dar retweet al tweet que publique del sorteo entonces ese sería un requisito también suscribirse a este canal que ese es el requisito principal y por el cual les van a dar más puntos en esta página y con eso van a ir acumulando puntos y mientras más puntos tengan más oportunidades va a haber de que ustedes se ganen estos emojis así que ya saben amigos amigos vayan a la descripción del vídeo y denle clic a esa página que les estaré dejando bueno pues este sorteo con motivos de agradecimiento hacia ustedes mis fieles y queridos suscriptores ya que pues gracias a ustedes he logrado esto pues he crecido un poquito en esta comunidad de youtube y pues que ustedes me han brindado su apoyo hacia mis vídeos y esto es lo menos que puedo hacer como agradecimiento agradecimiento hacia ustedes amigos chicos recordar bien que el sorteo concluye dentro de un mes así que si ahorita estamos a 14 de octubre pues el sorteo va a terminar el 14 de noviembre para que estén atentos en ese término y del vídeo que vaya a subir en ese día con los resultados de los ganadores de estos emojis porque decidí hacerlo a un mes de plazo porque quiero que participe mucha gente quiero darle la oportunidad a todos ustedes de que entren en este sorteo y tengan la oportunidad de ganarse uno de estos packs de emotes va a haber tres ganadores bueno volviendo a los requisitos se me olvidó mencionarles que también es importante que se suscriban a mi canal secundario ya que por ahí también voy a estar subiendo vídeos y haciendo streaming bueno tengo pensado de hacer directos por ese canal para ver primero cómo salen para ver si salen bien a ver cómo se ven así que vayan a suscribirse amigos para que no se pierdan ninguno de los directos que tengo pensado hacer o intentos de directos a ver qué tal sale esto así que ya saben eso también es un requisito como también darle like al video del sorteo comentar y compartirlo así que yo estaré al pendiente de que cumplan con todos los requisitos y pues al final de cuentas a ustedes los va a beneficiar para que tengan más oportunidades de ganar en el sorteo tengo pensado también sortear una cuenta de Clash Royale de Liga 1 que es mi cuenta más pequeña pero quiero ver primero cómo sale este sorteo y si veo mucha participación de la gente pues la estaré sorteando en otra ocasión así que ya saben amigos bueno ahora sí esto fue todo del vídeo de hoy espero les haya gustado si fue así no olviden regalarme un pulgar arriba que eso les agradecería mucho y suscribirse a este canal que nada les cuesta y bueno nos vemos hasta la próxima adiós chicos ¡Suscríbete!